Con mi ritmo bien sabroso Me encuentro un pa' gozar Con mi ritmo bien sabroso Vamos a gozar y a bailar Para que baile, para que goce Con mi ritmo bien sabroso Tengo que gozar y bailar Con mi ritmo bien sabroso Vamos a gozar mi rumba Malangaé 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 En tu ritmo bueno pa' bailar, para bailar, para bailar, en tu ritmo bueno pa' gozar, conmigo bailes del cojo, en tu ritmo bueno pa' bailar, para bailar, en tu ritmo bueno pa' gozar, para que baile, para que goce, para que llena, en tu ritmo bueno pa' bailar, Báilalo, báilalo, báilalo ya, en tu ritmo bueno pa' gozar, como los bailan hallo en San Juan, en tu ritmo bueno pa' bailar, Pero la rumba te llama Con yo, con yo, para batirla y para bailar Venga un ritmo bueno, vamos a bailar Baila, baila, la rumba buena Morena, morena, morena La rumba buena te llama Venga un ritmo bueno, vamos a bailar Saoco, 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 está rico Saoco, 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 baile, sazon Sao, 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 sao Tengo un ritmo bueno, vamos a bailar Tengo un ritmo bueno, vamos a gozar Lo gozas tú y lo gozo yo Tengo un ritmo bueno, vamos a bailar Báilalo, báilalo, gozalo, báilalo Tengo un ritmo bueno, vamos a gozar Conmigo baila este con Tengo un ritmo bueno, vamos a bailar Pero vaya la rumba Tengo un ritmo bueno, vamos a bailar Hay que darle saoco y bruja, me digo a mamá Tengo un ritmo bueno, vamos a bailar Un ritmo bueno, vamos a bailar Siete quantity bajo Tengo un ritmo bueno, vamos a bailar En un ritmo bueno va a bailar Yo, yo me vuelvo a Puerto Rico A bailar, a bailar, visto que está sabrosito En un ritmo bueno va a bailar Yo, yo me vuelvo a Puerto Rico Ven a gozar, a bailar, a bailar, a bailar En un ritmo bueno va a bailar Ven y ven, ven y ven, ven y ven En un ritmo bueno va a bailar Ya lo bailan en San Juan En un ritmo bueno va a bailar Pollito, pollito sabrosito En un ritmo bueno va a bailar Mamá, mamá, baila por mi rumba En un ritmo bueno va a bailar Aunque no te guste, baila muy grande En un ritmo bueno va a bailar Pero la baila no te arrebata Ven y ven y ven y ven y ven y ven Y cañero mi rumba Comelor, comelor, comelor ¡Viva la vacina!